Buenos días familia querida Rosario Nacional e Internacional Yo María Rosario de Alemania Desde aquí de la ciudad de Alemania Le pido a todos que apoyemos a nuestro presidente Luis Sabinader Corona Que ha sido el único presidente que ha respetado la constitución Y a los patriotas de la República Dominicana que han perdido la vida Como nuestro Francisco de Rosario Sánchez Le pido a todos que no lo piensen dos veces Y den su voto por el presidente Luis Sabinader Corona En el nombre del abogado de la familia Rosario Nacional e Internacional Nuestro doctor Johnny Portorrea Reyes Familia, era el único presidente que ha respetado la constitución Y a los patriotas que han perdido la vida Por la República Dominicana como nuestro honorable Francisco de Rosario Sánchez Ramón Mastías Mella Y Juan Pablo Duarte No lo piensen dos veces Y no se dejen confundir Den su voto por el presidente Luis Sabinader Corona En nombre de María Rosario de Alemania Y nuestro honorable doctor Johnny Portorrea Reyes El presidente Luis Sabinader Corona al poder 2024-2028 No se van a arrepentir Desde Leamania Para la familia Rosario Nacional e Internacional de la República Dominicana María Rosario de Alemania Con el presidente Luis Sabinader Corona Y el doctor Portorrea Un hombre, un presidente es hablador como Abinader no se puede creer Que ya lo que él ensució no lo va a limpiar En los votos no vemos Los evangélicos, los motoconchos y los rosarios Le vamos a hacer ver a él Que nosotros hay que respetarnos Esa firma que tuvo fue escondida entonces No fue pública Coño, verdaderamente que Abinader es hablador Y le gusta defenderse de la realidad Muy buenos días mi gente del grupo Rosario de Gloria Desde Atlanta, Julio Hernández Por aquí, por el trabajo ahorita Bueno, escuchando un audio de Agustín Donde dice que Que Roque el cobrador dejó a un grupo esperando en la fiscalía O que Luis Sabinader fue a la A la oficina, a la central del derecho Ahí está la foto ahora Mi pregunta es ¿Cuál está más mal? ¿Cuál está peor? ¿El que fue a la central del derecho? Yo lo documento ¿O el que no fue a la cita a la fiscalía? Porque señores Esta familia tiene que entender Que cualquier agente así como Roque Que quiera subir al poder Y que se ponga a hablar a favor de los rosarios Cualquiera, cualquiera que hable a favor de los rosarios Que quiera levantarse Sabe que lo van a dejar sin patas Sin pecuentes y sin manos Porque esto está en manos de los poderosos De la élite mundial Señores, entiendan eso Si alguien habla a favor de los rosarios Antes de llegar A donde tiene que llegar Está totalmente perdido El que lo quiere entender Que lo entienda Y el que no Tengan buenos días Que hay que trabajar Buenos días Buenos días En Agustín con la verdad Agustín El hielo Hay que romperlo Siempre tiene que haber Alguien Que diga Y se motive Ya yo estoy Hablando con mi gente La que siempre me han apoyado Los guerreros que viven allá afuera Y Y yo voy a romper el hielo El primer aporte De mil pesos Lo voy a hacer yo De aquí Al lunes o al martes Tenemos que tener ese dinero Para elaborar documentos Y De inmediatamente Hacer La sometimiento al banco Y a todo el mundo Espero que otras personas Se animen Nada más no es hablar Nada más no es que yo soy un líder Nada más no es que yo soy El que tengo esto Pero no lo hace Es decir Vamos a romper el hielo Vamos a romper el hielo Mi primero Y cada vez que nosotros Aportemos algo Vamos A invitar A otro A otro Que también haga un esfuerzo Y Y los primeros mil pesos Tengo por seguro Que ya yo Lo busco El lunes ya Si Dios me lo permite En esta familia Hay demasiada gente Como dice El compañero ahí Tenemos que tener Valor para todo Así como tenemos valor Para estar criticando Para chimear Vamos a tener valor También para Hacer una cooperación Los primeros mil pesos Yo el lunes temprano Si Dios lo permite Te lo estoy depositando Para juntar Ese dinero Si así Dios lo permite Con relación a mi salud Que me están llamando Mucha gente Estamos superando Lo que es Un citrón Que hay Una vaina ahí De la gripe Del COVID Eso es lo que yo tengo Y ya A base de testes Remedios De todo Me estoy Y podemos frenar Con relación También a Que he escuchado Algunos comentarios Con relación A mis audios De ayer Con relación A la política Valga la redundancia Yo Le voy a decir algo Como quiere malo Si usted dice Algo de fulanito Usted Es esto Y si pasa Porque mire Que pasa con Con Roque Santero Digo perdón Con Roque El Cobrador Ese señor Por lo menos Ya me llamaron Me tiraron Audio privado En verdad Él falló A una simple Convocatoria De Que le hicieron Una invitación Ahí En el programa De José Mejía Y él no asistió Por su Ardua Agenda Lo que pasa Es que Debimos Digo yo Pero ya pasó No se puede estar diciendo Y que debimos Hacerlo antes Pero Las invitaciones Llegaron En un momento Donde La agenda La agenda De él Estaba bien Apretada Por lo menos Ese señor Por lo menos Tiene la gallardía De enfrentar De cara A los problemas Que están afectando Al país Tanto En el área De inmigración Como de corrupción Él lo ha delatado Lo ha dicho Ha tenido valor Ha caído preso Por una Por una causa Justa No es que ha caído preso Lo detuvieron Porque no pueden No podían hacerle nada Entonces Uno Siempre Se ha inclinado Por alguien Que diga algo Que enfrente ¿Me entiende? Así como votamos Por el PRM En la próxima En la pasada Elecciones Pues Así podemos También Echarle el voto Por lo que Para que el mismo PRM Sepa Que nosotros Somos una fuerza Y que si nosotros Decimos no voten No votan Y si nosotros Decimos voten Por Furanito Ahí se va a medir La fuerza De nosotros Los Rosarios ¿Me entiende? Entonces vamos a Vamos a hacerlo El que quiera También hable muy claro Hay otros Que tienen Sus ideales Pueden tirar Un audio También Diciendo El por qué Votar Por Por el PRM ¿Me entiende? Los que no pueden subir Ahí son los peledeítas Nosotros tenemos Que ser Presión Por todos lados Él se va a enfermar Le va a todo tipo De enfermedad Cuando él ve Esa no va a querer Ya como va a estar ahora Y que él no va a tener El control Del cuerpo jurídico Que yo sé que era El que manillaba Eso por debajo De la mesa Él se va a enfermar Señor Señor siempre El único que le vive Revelando Cosa Es a ti Y nada Se da Nada se da De lo que el Señor Te revela Aparentemente Es Dios Que te revela Pero yo lo dudo Que Dios revela Dios no te revela Nada a ti Ni a nadie Para que tú entiendas Eso A los profetas Era que Dios Les revelaba ¿Entiendes? Ahora dejó La palabra La Biblia Para que todos Sean guiados Por la palabra De él Que es la misma Biblia Suelta eso No te ponga En contra De lo que De lo que Nos puede Nos puede llevar A nosotros A conseguir Lo de nosotros Que a lo que yo Estoy viendo Tú Quieres que Leone gane Porque tú Le estás dando Promoción A Leone Fernández Sin darte cuenta Creo yo Creo yo Que tú Tú no te das cuenta De lo que tú haces El hombre de Dios Es sabio Oíte El hombre de Dios Es sabio Tú no estás Actuando Como un hombre sabio Aparentemente Tú estás actuando Muy mal Aférrate Aférrate A lo de nosotros O aférrate A lo de Dios No ande atrás De políticos Los políticos Son todo delincuente Ladrón Y mentiroso Y Dios quita Y pone ¿Está entendiendo? Han manipulado La palabra de Dios Recuerda que el único El único Los únicos Para irme más lejos Que llenan el país De homosexuales Y de pájaros Fue el PLD Y Leone Fernández Recuérdate En la torre De Leone Fernández El tigre Que tenía ahí En Caramau Allá arriba En su apartamento ¿Quién entra A esa torre? ¿Qué tigre Puede entrar A esa torre? A menos que tú Lo lleves O lo entres Así que ten cuidado Agustín Te está moviendo mal Te está moviendo mal Nos la está poniendo A nosotros mismos Difícil Oíste Ya usted sabe Cuídese Y aférese A lo que Dios Lo mandó A usted hacer Porque usted dice Que tiene una congregación ¿Eh? O usted está manipulando La cosa Igual que los demás Entonces Él le dijo Que Nelson y Modesto Estaban pidiendo La cédula Para que van a pagar Sí Lo que tenían El apellido Rosario Alante o atrás Ah Que lo que tenían El apellido Rosario Alante o atrás Iban a cobrar Que te iban como Sigran a hacer Los rechos Ay No hablan de montos Ni de nada No Sino que van a cobrar Eso es lo que le están diciendo Y él me fue hablando Bueno Que yo mandé mi cédula Y ya mi cédula Salió de que me he necesitado Que se yo Ay Padre de la gloria No Pero eso está bien Eso está bien Bueno Está bien Lo importante Es que se haga Exacto Exacto No está bien Yo voy a investigar Cualquier cosa Yo le digo Por aquí Mi primo querido Amén Gracias Gracias Ok Ok Bye Bye Perdón 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 Por lo de la langosta Muy buenas tardes Escuchando aquí Guillermo de la Cruz Usted no es el primero André García También renunció Por no pagar unos impuestos En México Así que le ganó André García Guillermo Familia Buenas tardes Familia Estoy contento Con un audio Que escuché Muy corto Dando a ese pedrín Fulano Tú sí asaba Con su abogado Ay padre Donde hay Oveja Tiene que haber lobo Donde hay Cabras Oveja Bueye Comida Cebra Tiene que haber Fiera Devorándola Donde quiera Hay Depredadores Lamentablemente En este grupo Hay que quedarse aquí Escuchando gente desagradable Gente indeseable Gente malcriada Gente enferma Gente dolida Político Y toda la vaina del mundo Y también cristiano Inconverso En las borrachones Más todo Toda vaina Porque si yo Si yo voy de aquí No puedo hacer cosas Dentro de la familia Entonces Hay que aguantar Toda la boca Aquí Hay que aguantar Toda la boca La mala o la buena Parece que Dios No me dio aquí De maldad Para que Adrede Para que nosotros Aprendamos algo Seamos probados Con esta gente Que aquí Indeseable Señora La gente No tan Tan indeseable ¿Verdad? Hay que tratar De convivir En paz En armonía Con los primos Con los amigos Con los vecinos Con todo el mundo Y deja pasar una Porque si me faltan Yo tengo derecho Yo voy a responder Como por mi derecho A echarle laña al fuego Señores Hay que dejar pasar Una vez Dice la Biblia Que te pide Dale Si hay gente Te quita la tónica También dale la capa Tanto Dajale todo Literalmente hablando Pero aquí hay gente Compadre Mire Hay gente Que no quiere estar Lejos De esa gente No quiere estar Lejos Lejos No quiere estar Mucha gente Aquí de eso Que le gusta el chisme Comparten el chisme Y lo regan por aquí Y lo regan por allá Y a que dijo Y se hacen Y se hacen Como que Se hacen como Los tontos Como que no entienden Y que lo que Y que lo que Quiere hacer con eso Para que aquella De laiga A otro audio Señores Yo no sé La misericordia de Dios Es demasiado grande Grande la misericordia de Dios Grande 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 A lo profundo A lo profundo Allá Allá Santo Dios Que es esto Hola Licenciado Carlos Váez Jejeje Jejeje Ay Yo me tomé Mi té de estilo Y tengo Mi ropa Ligera Para este calor Para ir a ejercer Mi derecho al voto Como ciudadana Que soy Y mi ropa Tengo dos Jejeje Jejeje Para cuando Suda mucho Bailando Cambiármela Como los artistas Tengo dos Lista Comodita Jejeje Jejeje Ay Al que le pique Que se arranque Y al que le duela Que se tome Una Tylenol Pero lastimosamente Jejeje Jejeje Ay familia Ay familia Feliz Feliz Y bendecida Guau Guau Que linda historia Guau Dios Bendito Guau La gloria es de Dios Guau Dios Uy caramba familia Caramba familia Bueno Yo si he tirado Mi maldición Y quizás no sabía El significado De las cosas Y si uno va Aprendiendo En el camino Pero beberse Un trago de vino Beberse Un par de cerveza Yo no le veo El pecado Ahora Pecado le veo yo A meterle el pie A los demás A usar a los demás A criticar En privado A los demás A hablar De lo que tus ojos No ven Eso si yo lo veo Pecado Pero Si beberse Una cerveza Fuera pecado Jejeje Hay poco Lo que pueden decir Que están salvos Poco Ah no Porque hay un detalle Ah no Que hoy es permitido Porque hay una boda Ah no Porque es un traguito No es nada Después que usted se metió Un vaso Es un vaso de cerveza Es un vaso de vino Es un vaso de romo Romo yo nunca he bebido A mi me gustan las henequen Me gustan las henequen Me gustan las henequen Me gustan la corona Y las henequen Si tengo salud Si tengo salud Si ando con dinero Y salí de mi casa Pimpolla Que salí de mi casa Del estrés de los oficios Que salí de mi casa Del estrés de cuidamiento De cocinar De que mami llegué Que aunque te haya contado Me tengo que levantarte El deseguardia Que llegó a prepararle Su buena comida O su cena O lo que se van a llevar O a planchar Una ropa que trajeron Mira mami La lave allá Pero date rápido Que me tengo que eso Es un estrés Entonces el día que salgo Yo digo bueno Ya cumplí con lo que me tocaba Hoy ando linda Bella preciosa Hoy me toca Una henequen Una corona No estoy cogiendo Un hombre con eso No estoy incitando A la violencia con eso No me estoy Prostituyendo con eso No creo que le Que le hago Al contrario Me pongo más sabrosa Y flojo más fácil Los cuartos Sí Y me gusta misionar Como quiera Chuparme sin chupar Yo no necesito Bebida Para decirle la verdad Quince en la cara Emma Trato de hablar menos Cuando Cuando ando en alegría Porque una vez Me pasó una Por estos chats Y trato Es más Me desconecto Del teléfono Porque me han pasado Dos en estos chats Una vez Estaba en un cumpleaños Y un audio Y yo le dije No me pongas audio Porque ya me bebí una Y desde que me bebo una Tengo problemas Problemas en la lengua No sé por qué Aunque sea con una Que me beba No me pongas No que mire Cuando vine a ver Fracasé Fracasé en el sentir Que hablé Y aquí Si tú lo haces Cada seis meses Cada tres meses Tú eres un alcohólico Y el que se la pueda beber Y tenga salud Y no sea para hacerle daño ¿Cuál es el pecado? No le veo pecado Ahora Decir Uno hacer una cosa Por adelante Con una gente Y hacer otra por atrás Eso sí es pecado Meterle un cuchillo A tu hermano Que te da la mano Eso sí es un pecado Y ahora no puedo seguir Porque estoy en abuela Déjame hablar Déjame hablar